Me dijiste que tú eras solo mía Que podría yo en ti siempre confiar Y vivimos un romance tan divino Todo el mundo comentaba nuestro amor Mis amigos envidiaban tu cariño No había nada que opacar nuestro sol Pero un día regresó que nadie ha sido Tu cariño y rompiste como mi amor Y otro llega del pasado y tú te vas con él Y yo me quedo envejeciendo en el presente Y otro llega del pasado y me dejó sin ti Cortó la flor que era para mí Solo digo ojalá Dios te perdone Nadie manda, solo manda el corazón Como un tonto yo creí que el pasado No volvía pero ahora regresó Y otro llega del pasado y tú te vas con él Y yo me quedo envejeciendo en el presente Y otro llega del pasado y me dejó sin ti Cortó la flor que era para mí Y otro llega del pasado y me dejó sin ti Cortó la flor que era para mí Solo para mí Y otro llega del pasado y me dejó sin ti